Tenemos un año particular, hay mucha ciruela en la provincia de Mendoza. Hay que entender que dentro de la provincia de Mendoza, dentro del 100% de todo el escenario en la provincia, el 85% de la ciruela está en el sur de la provincia, en general Alvear y San Rafael. Así que estamos muy contentos, estamos pronto a comenzar. De hecho, hay algunos vecinos que ya han comenzado, pero en general, por los bricks que está teniendo la ciruela, todos vamos a empezar el lunes o el miércoles, a más tardar, porque tenemos 30 días por delante, la ciruela se comporta de esa forma, tenemos poquito tiempo y hay que hacer la recolección de la fruta, no es más de 20 o 30 días que te da el tiempo para hacer la cosecha de la ciruela. Este año el clima ha sido excelente, si se quiere, por dos razones. Primero, hemos tenido una amplitud térmica interesante, las heladas acompañaron desde el inicio del proceso de la floración y demás, y fundamentalmente hemos tenido agua, que es uno de los artífices de la buena producción que podemos tener. De hecho, cualquier productor tiene bastante ciruela en la planta y va a lograr buenos calibres, producto de que este año hemos podido lograr regar cada 7 días, 8 días o 10 días, según cada inspección como maneje el agua, que es diferente a lo que venía pasando estos años atrás. Tres, cuatro años, hemos estado regando cada 17 días y eso a la planta no le hace bien. La CECIM hablaba de 22 centavos de dólar, la ASI hablaba de 25 centavos de dólar, y pareciera que esos precios para la cantidad de kilos por hectárea que produce en general, en Alvear y San Rafael, los productores no son precios muy buenos, pero creo que en lo que va del tiempo, en estos 20-30 días, se va a ir conformando un precio y ojalá sea un auspicioso y que se logren precios que alcancen a cubrir los costos de producción, porque no es lo mismo un productor que produce 8.000 kilos, aquel que produce 12 o aquel que produce 20.000 kilos por hectárea. En las generales de la ley, sobre todo en estos tiempos y con el maltrato que han venido recibiendo las plantaciones en estos últimos años, el promedio de los productores no supera los 8.000 kilos y estos precios no alcanzarían para cubrir los costos de producción, entonces hay que tratar de ver cómo vamos a ir manejando a futuro, porque el escenario a nivel internacional es muy bueno, hemos logrado, si se quiere, una estabilidad entre la oferta y la demanda, entonces si el gobierno nacional abrirse el mercado y que lográramos, como el vecino país de Chile tiene libre comercio con varios países del mundo, bueno, nuestra producción es muy buena, tiene muy buena calidad, es superior a la de Chile y podríamos ser muy competitivos si logramos libre comercio con otros países del mundo. Con 24 centavos necesitamos que un productor coseche 12.800 kilos aproximadamente, por hectárea, para cubrir los costos de producción, así que aquellos que si se quiere pudieran recibir los 25 centavos y están cosechando 8.000 kilos, seguramente que van a ir desapareciendo productores y a la vista está que en el 2010 la provincia de Mendoza tenía 18.000 hectáreas y hoy solo estamos quedando productores de 10.000 hectáreas en la provincia de Mendoza, entonces hay ahí un puntito para ver, por eso el gobierno de la provincia, el gobierno nacional tiene que ver qué herramientas utiliza a través de subsidios o buscar mercados para abrir los mercados y que podamos lograr un mejor valor que le llegue al productor. Y el valor está conformado hoy, porque esto tiene una dinámica particular en el Estado Nacional, pero hoy está conformado el 80% por el dólar de divisa y el 20% por el contado con líquido, el MEP. Eso da un número de hoy de 910 pesos, así que si sacamos los 25 centavos estamos hablando de entre 210 y 230 pesos, esos serían pesos que recibiría hoy el productor y que reitero, todos aquellos productores que cosechan 6, 7, 8 mil kilos por hectárea seguramente van a desaparecer, solo van a ir quedando aquellos que sean más eficientes y que puedan lograr cosechar por encima de las 12 toneladas por hectárea. Hemos visto algunas acciones, sobre todo con el tema, hay créditos ahora para el riego, pero creo que tiene que haber una política más agresiva hacia el productor de ayuda, porque si no va a seguir pasando esto que ha venido sucediendo en los últimos 10 años, que va a tender a desaparecer. Y de hecho, particularmente en General Beri San Rafael, es una planta muy noble y que se adapta muy bien para nuestra zona y que debiera el gobierno, el Estado Nacional, Provincial, darle un particular apoyo a este sector que es muy dinámico y que hay mucha gente que tiene trabajo atrás del tema de la ciruela.